Música Amigos como estan? Pues miren hoy les vamos a traer un video Ya que trate de buscar y buscar y buscar Encontrar un cofre de SRT4 y no encontre Hoy voy a ir a traer uno So guys welcome back On today's video I'm gonna show you a new I'm gonna be getting a new hood for DSRT4 I tried to look for a yellow one guys But I just couldn't find it So I'm gonna get another one today It's gonna be a surprise I'm gonna show you in a little bit guys Ahorita les voy a estar enseñando amigos No encontre amarillo eso va a ser de otro color Y ahorita les voy a estar enseñando cual es Esta muy bueno el cofre muy bonito Pero ahorita les enseño de volada Porque como pueden ver miren Pues este pues Pues esta todo chocado Miren todo feo Todo horrible ya no sirve So you can see guys This one is all beat up Not flexible So I'm gonna try and get another one But I'll show you right now guys Ahorita les voy a estar enseñando amigos Amigos pues ya estamos aquí En Bumble Texas Vinimos a cambiar el cofre Como les dije Traemos el original Este Ahorita nomás estamos esperando Mi amigo que llegue Para que nos cambie el otro Y como ven miren Aquí se tiene que usar mascarilla En todo Texas ya Todo el tiempo Porque si no Te dan un ticket Y prefiero comprar partes Para el carro Que pagar un ticket ¿Verdad? So guys I'm just waiting for my friend To get here I got the stock SRT4 hood ready Just waiting on him To do the trade And as you can see guys We have to We are forced to wear Masks Every time All the time Whatever In Texas Cause Yeah if you don't Do it They'll give you a ticket But yeah Just waiting on him Bueno amigos Pues miren Ya agarramos el cofre Como pueden ver No es de Fibra de carbono Es de fibra de vidrio Nada mas Pero esta muy chingon Tengo como 7 años 8 años No me acuerdo Hace mucho tiempo Tratando de querer Comprarle el cofre A mi amigo Nomás que no me lo vendia Y al fin Me dijo que si Porque Le vine a comprar el tablero Miren Viene de Canadá Esta en kilómetros Esta muy chingon el tablero So guys I came to buy The cluster From my friend And On kilómetros And I've been trying To get his His hood From like 7 For about 7-8 years Guys And he finally Said yes So I was like Alright I'll take it And also I got this Chrysler Staring Airbag Cover for Staring wheel Which looks badass Migos también Me agarré esta tapita Miren De la bolsa De aire Para el volante De Chrysler Esta muy chingona Va a combinar Con el tablero Y pues si Pero miren También pasamos aquí A comprar unos taquitos De ría Con su consomé Están bien sabrosos Amigos Ojalá que les dé hambre Pero ahorita Nos vemos Voy a estar llegando A la casa Y poniendo el cofre A ver como se mira Hey guys So look Got me some Birria tacos 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 They're really good guys I hope you Get hungry And go get some pero ya os voy a ver en un poco, voy a ir a casa y instalar la hoja en el blanco azul y ver como se ve bueno amigos pues ya llegamos a la casa, ahorita voy a estar este, se lo voy a estar instalando al blanco este es para el amarillo, voy a ir a casa, voy a estar instalando la hoja en el blanco y ver como se ve, voy a dar un poco de agua oh, es heavy vamos a estar dando una lavadita amigos, a ver si, para quitarle toda esta cosilla que tiene ahí, una mojadilla no más lo vamos a estar lavando amigos, después lo voy a estar pintando a lo mejor negro o amarillo del color del carro pero ahorita nada más le quiero dar una limpiadita, que si, tiene mucha, mucha, mucha mugre so guys, I'm gonna be painting it later on, right now I just wanna wash it I don't know if I'm gonna paint it black or same color as the car, yellow, just kinda wanna wash it right now a little bit oh my way esta pesado, miren la diferencia de cofres, se tiene mas ancho el de este, este mas pequeño, esta chingón me gusta, me gusta, me gusta como se ve, super nice super nice a ver, vamos a ver como se ve, el chiquilín ahí está y cerró y miren más amigos nomás porque le hace falta una pintada mire pero muy muy chingón so what do you think guys and I think it looks pretty cool yeah I like it it's not like the one I have on the white one with the big scoop but I mean the other one is just higher but this one is actually bigger if you can see closer se mira bien chingón bueno amigos pues ahorita me voy a estar llevando el carro para el storage porque a lo mejor va a venir alguien a llevarse el negro y vamos a meter este para poder trabajar al fin en él sacarle el motor y todo y pues yo creo que le vamos a meter el bill motor a este el motor armado forjado yo creo que se lo vamos a meter a este porque el negro estaba muy muy mal amigos está bien agujerado de donde quiera so mejor lo voy a dejar ir y voy a armar este amarillo amigos I think I'm just gonna let go the black shell someone hit it on the side and it's coming it's kind of like coming apart when they cut it it's got so many holes on the engine bay that I just don't want to deal with it don't have the time and I don't know how to weld to fix all those issues so I'm just gonna go here and put the bill motor transmission on the yellow one since it's more complete and just send it guys go to the truck and see what it makes stuck stuck PCM stuck any harness everything I'm just gonna send it like that guys so I'm gonna be going to the storage and probably gonna put this one in so actually in a bit what tell us demos amigos with the drone yeah I got a drone the gimbal everything it came with three memory cards the drone extra blades and shit for the drone extra batteries the gimbal extra battery for the gimbal that's about us I was like hell yeah man I appreciate you but can I stop why I don't know all right buddy all right man so guys um had a little busy today my friend Wesley from Dallas Texas he came all the way to my house well my search Belleville Texas to grab some front fenders in the front bumper from the black car I gave it to him real cheap he's a cool guy go follow them on his youtube channel guys the record that you you see it's my old car it was a 600 plus horsepower car but I sold it to somebody he swapped a stock turbo into it and now he's having a lot of fun he said he don't want to turn up the bus or anything he just want to have fun with the stock turbo so amigos el que acaba de venir es mi amigo Wesley vino desde Dallas Texas hasta Bellevue Texas amigos le vendí unos unos fenders en frente y un bumper se fue bien feliz porque su carro tenía el de como tipo fibra de vidrio bien feo entonces va bien feliz con él ahorita va a manejar cuatro horas ahorita para atrás para su casa amigos está bien lejos Dallas pero este sí síganlo en su en su canal de youtube amigos él también tiene un canal este el srt rojo que miraron ahorita es mi srt4 rojo que tenía yo el que está en la portada de youtube ese mero tenía más de 600 caballos amigos pero lo vendí y alguien más lo compró y le puse un motor con turbo original y él está teniendo mucha diversión con él amigos vayan y síganlo en su youtube les voy a dejar aquí abajito el link en la descripción so por favor vayan y suscriban se i'm gonna leave the link down here on the description so go and follow them guys he's pretty cool and he's got a nice car so make sure you follow bueno amigos pues ya bajé el amarillo estaba bien pesado tiene como los frenos atorados pero ya está abajo y miren ya le cambié las luces también al blanco no se ve nada amigos la verdad miren la verdad ese se ve bien bien clean se ve bien chingo en el carro la verdad le puse las otras al este le combinan más por lo oscuro pero ahí está miren pues amigos yo creo que esto es todo por hoy estoy bien cansado en serio bien cansado pero sí pero miren el cofre si en serio que se mira bien bien padre ahorita no se ve claro pues por la luz verdad pero si está bien chingón y pues también tenemos el de este que no está igual pero sí pero bueno amigos pues esto es todo por allá estoy bien cansado ahorita van a venir a llevarse el el shell ya le quité las puertas y lo más que pude para guardarlas para el amarillo que es el que voy a estar armando con el motor este pero pues sería todo por hoy amigos muchas gracias no se olviden su like compartir suscribanse los que no están suscritos sigan apoyando la verdad el blanco si va a estar listo para el primero de agosto amigos pereira san antonio ya confirmé y ya para la siguiente semana está todo listo y aunque así no fuera aunque no estuviera todo listo lo voy a meter el turbo original y me lo voy a llevar para pasearme y la diversión más que nada amigos en realidad pues el carro está quedando muy bonito bien limpio con esas luces y todo lo que le estoy poniendo que la verdad ya no me preocupe y rápido pues vas el amarillo lo voy a tener con el motor armado y todo entonces pues si amigos pero muchas gracias so guys this is the end of the video thanks a lot for watching don't forget to like subscribe and share and uh let me know what you think about the hood i think it looks pretty good guys yep really really good amigos um so somebody's gonna come and pick up the shell right now like i said uh it's needs to so much work that i don't have the time and money to fix it and for y1 guys i don't mind about going 10s 11s 12s 13s or all 14s because oh man it is looking really good guys that i really want to keep it as a daily and don't get on it i mean i'm gonna take it to the track guys i call to my friend about the eboy turbo he said next week so yeah next week it is but if for something is not ready i'm gonna throw the stock turbo in and take it to the track and see what it runs like i said i don't care because i'm going more like a show car on that one and this is gonna be the race car i know i've been changing my mind a lot guys but thank you for watching guys don't forget to like share subscribe subscribe see you on the next one nos vemos en la otra amigos